Amigos, bienvenidos a la presentación de negocios del token última. Soy Alex Reinhardt, economista, empresario, inversor de capital de riesgo, uno de los principales expertos en el campo de las tecnologías blockchain y criptográficas, así como fundador de varios proyectos y empresas con una capitalización total de más de mil millones de euros. Les mostraré las diversas oportunidades para generar ingresos aprovechando las criptomonedas y la tecnología blockchain. Un breve descargo de responsabilidad conforme a todos los requisitos legales. Seguramente ya ha oído hablar del Bitcoin y otras criptodivisas. Esta es la evolución del dinero y está sucediendo ante nuestros ojos. Al igual que hemos pasado de los pagos en efectivo a los pagos electrónicos, las criptomonedas ya no son el futuro, sino una realidad tangible en el presente. Bitcoin pasó de 0,10 centavos de dólar a 70 mil dólares. Esto representa un aumento de 70 millones por ciento. En nuestra presentación hablaremos sobre el token hiperinflacionario última. Fue introducido en el mercado a mediados de 2023. Su crecimiento fue de 10 centavos de dólar a 5 mil dólares y en la actualidad su precio sigue creciendo. La hiperdeflación ocurre cuando la oferta en el mercado se reduce de manera drástica, mientras que la creciente demanda y la escasez impulsan significativamente el aumento de los precios. En los próximos años, última pretende superar los 100 mil dólares por token y los 100 millones de usuarios. Nuestro objetivo es unir a todos aquellos que desean utilizar las criptotecnologías, crear un puente entre la economía real y el mercado de las criptomonedas, con el fin de ayudar a millones de personas en todo el mundo a mejorar su bienestar financiero. Precisamente para esto se creó el token última. ¿Por qué última crece tan rápido? El precio del token se disparó rápidamente de 10 centavos de dólar a 5 mil dólares y su valor sigue creciendo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Las razones más importantes son el ecosistema global que se ha creado alrededor del token última y las herramientas fáciles de usar para ganar dinero, hacer negocios y para el uso diario. Una comunidad grande y muy activa que proporciona al token una gran liquidez y una alta demanda. Última es un token en la innovadora y totalmente descentralizada Blockchain Smart con código abierto y con tecnología para crear contratos inteligentes. La Blockchain Smart es como un libro en el que se registran todas las transacciones, pero nadie puede arrancar las páginas ni cambiar lo que está escrito. Las principales ventajas de la Blockchain son la descentralización, los contratos inteligentes, la seguridad y la total transparencia. La documentación completa sobre el token última y su economía está disponible en el white paper. El token última implementa varios mecanismos de hiperdeflación para aumentar la escasez y el precio en el mercado. La cantidad de tokens está estrictamente limitada y no puede superar los 100 mil tokens. Cada día el mercado recibe un máximo de 25 tokens y cada año ocurre un halving después del cual la cantidad de tokens que ingresan al mercado se reduce a la mitad. Además, hasta el 5% de cada transacción en la red se congela por un periodo de cinco años. La rápida disminución de la cantidad de tokens en el mercado y el creciente número de usuarios potencian el valor y el crecimiento del precio de última. El token última no es sólo cómodo de utilizar para pagar productos y servicios, sino también como una herramienta potente para ganar dinero y hacer negocios. La tarjeta de débito exclusiva de última permite convertir de manera rápida y sencilla diversas criptomonedas en dinero fiat y realizar pagos a nivel mundial. Miles de usuarios ya están utilizando nuestras tarjetas y todos están realmente satisfechos. Cuantas más personas utilicen la tarjeta, mayor será el crecimiento del precio y el desarrollo global del token última. El método más sencillo y rentable de obtener última es a través de un pool de liquidez delegado. Este es un almacén descentralizado de tokens en forma de contratos inteligentes que se gestiona exclusivamente por la propia blockchain. La función del pool es proporcionar liquidez y escasez al token en el mercado, así como distribuir los tokens proporcionalmente entre los participantes del pool. Al congelar tokens última, los usuarios firman un contrato inteligente especial con el pool. Según los términos del contrato, congelar monedas última en su billetera otorga a los usuarios el derecho a recibir recompensas diarias y de por vida por parte del pool en tokens última, los cuales se pueden vender para ganar con el tipo de cambio o volver a congelar y seguir aumentando las recompensas de por vida del pool. Para comenzar a recibir recompensas diarias y de por vida del pool, es necesario firmar un contrato inteligente y congelar monedas última. Esto es posible hacerlo de dos maneras diferentes. La primera y más sencilla es simplemente congelar los tokens última en su billetera durante 10 minutos. La segunda, que es la más rentable, consiste en usar un paquete promocional especial para congelar monedas durante 12 meses y recibir booster splits como regalo. Los booster splits son participaciones que permiten a sus propietarios recibir recompensas adicionales diarias en tokens última desde un pool especial. Cuantos más tokens congele y cuantos más splits tenga, mayor será su recompensa por parte de la blockchain. Actualmente, las recompensas de los pools son muy altas, pero cada mes se reducen y el precio aumenta, así que empiece a recibir recompensas diarias y de por vida ahora mismo. Los tokens última se pueden utilizar de inmediato, venderlos, usarlos para comprar un nuevo paquete o para pagar productos y servicios. Con la ayuda de una calculadora especial, es fácil calcular qué recompensa diaria se puede obtener del pool. Con última, hay varias formas de ganar dinero. Puede recibir recompensas pasivas por parte de los pools o ganar a través de la plataforma Última Business. Nuestro producto es tan bueno y su valor es tan evidente que más del 90% de todos los que conocen Última se convierten en nuestros participantes. Si está decidido a hacer su vida lo más feliz y cómoda posible, si desea disfrutar de la vida, ganar más dinero, viajar más y no vivir de salario en salario, únase a nosotros ahora mismo. Hable con la persona que le invitó y le enviará un enlace para que se registre. Si aún no le ha llamado, llame usted mismo y diga, mándame el enlace. Quiero recibir mis bonificaciones y mis ganancias a partir de mañana. Muchas gracias por su atención. Les deseo todo lo mejor en el futuro con el token Última. Únanse a nosotros ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.